Bueno, en este momento tengo dos pantallas porque estoy transmitiendo desde un portátil, que es el computador con el que empecé a transmitir, es un gamer pero portátil, entonces, pues estoy desde este. Entonces, pero la idea es que voy a tener uno de mesa para la siguiente semana, o sea, en 10 días, ya voy a tener el de mesa y todo para acá, súper listo, pero no voy a tener, o sea, no voy a tener tantas pantallas, o sea, solamente esta que compré o dos, las dos normales. Pues no sé, todavía no sé, la verdad, no es como que quieras comprar otra pantalla porque me estoy abrumando con una, entonces no sé con dos. Pero pues la idea es como tenerlo en cuenta para que en adelante sea más fácil, todavía no sé qué va a pasar, yo la verdad estoy aquí como que relajada, pero pues puede pasar cualquier cosa. Bueno, me hice como una especie de sombrita morada, purpurita acá abajo, la última vez que me hice este cosplay no me hice esto, pero pues hoy me lo quiero hacer. Entonces, pues no, no es como que va a quedar igual que el otro, la verdad, el otro quedó como increíble, pero no tengo ni idea de cómo va a quedar. Me quiero arriesgar con este cosito como moradito acá abajo, pero pues no sé, vamos a ver si les gusta. Bien. Y si no, pues no sé. Me regalas un beso, un beso con, con mi cara totalmente blanca. O sea, bueno, ahí ya se ve un poquito, no sé, como que en Instagram se ve más, en Twitch no tanto. Pero igual, o sea, la idea es que ustedes que están en Instagram se vayan para Twitch porque pues acá es donde estamos en este momento y donde vamos a estar todas las noches. Ustedes que preguntan a cada rato que cuándo voy a estar en vivo, que quieren saber más de mí, que me quieren conocer más. Pues en Twitch tenemos todo, o sea, en Twitch tenemos la sección, la sección, perdón, de preguntas, la sección de ASMR y cosas así. Entonces, pues ya, básicamente eso. Bueno, aquí esto ya está. O sea, realmente esto, como que, este pedacito ya está, este ya está. Y voy a hacerme un poquito de, bueno, esto no. Voy a hacerme un poquito como de, 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 de corrector. Es que todavía como que tengo varias cosas acá, pero ahorita no. Sí, o sea, les dije, se pueden ir para Twitch, en, mi usuario es arrobanos de creativo. Y la idea es que, pues, la verdad, vine acá como para invitarlos, pero ya casi me voy para allá, para Twitch. Entonces, si tú quieres seguir viéndome y saber más de mí y que nos conectemos todos los días en Twitch, lo estoy haciendo. Y, así, básicamente va quedando mi maquillaje. Bueno, quiero hacer como una especie de, de iluminación, como, como blanquita, como rosadita todavía, no sé, la verdad. Vamos a ver cómo vamos con este, que está bonito. Este está lindo, entonces me voy a ponerlo acá. Que es como un rosadito, no sé. Es que, ¿cuándo nos vamos a casar? ¿Quién? ¿Quién se va a casar con quién? No entiendo. ¿Quién se va a casar? ¿Quién se va a casar? Bueno, vengan a Twitch y yo pienso en sus, en sus, ¿qué? En sus declaraciones de amor. Si no, no. Ah, mentira. No, la verdad, no, no les va a ir sin nada. Bueno, en Twitch pueden saber más de mí, conocerme y todas esas cosas. Bueno, esto ya, yo creo que ya va quedando, la verdad, no lo quiero ser tan fuerte de, ay, no voy a meterme acá el, el pastelazo allí, no. Va, voy a ir sutil, a la fija, pero arriesgándome a unas ciertas cositas. Esperen, yo voy a una, a traer una cosita de acá. Es que tengo todo muy desordenado. Para los que se quieren casar conmigo, yo no sé por qué se quieren casar. Sí, realmente, o sea, siento sinceros, yo, siento sinceros, yo, 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 soy muy desordenada, o sea, no soy buena esposa, entonces no, no, no sé casi conmigo. Solamente quédame así como, como de, como de, porque sí, porque sí, ya, bueno, vamos a hacer este que es como la línea, es como la línea. Ay, bueno, aquí me voy a quedar un poquito callada, porque, pues, para mí la línea, básicamente, como entre fácil y difícil, o sea, es fácil, pero si me pongo a moverme, voy a hablar de esa manera. O sea, yo no soy buen partido para esposa, no, no, no lo entiendo, no lo entiendo. Listo. Bueno, los que están en Instagram pueden ir a Twitch, a que charlemos un rato y... Hay que nos conozcamos, vean. Se ve súper lindo, quedó perfectísimo. Solamente me falta como una linecita chiquitita que siento que si la hago me la voy a tirar, pero vamos a intentarlo. No, me quedó precioso, vean eso. Quedaba preciosísimo. ¿Por qué Dios hizo tan perra? No me quedó tan bella. Gracias. Ok, bueno. Voy a seguir, voy a intentar hacerla en el otro lado totalmente igual. No sé si me va a quedar igual, pero vamos a ir intentando. No. Bueno, no sé. Creo que no. La cagué. Mientras nos podés contar qué hiciste hoy. O sea, mientras hago esta pinche línea no puedo hablar, espérenme. Creo que la embarré. O sea, sí me quedó bien, pero la hice muy gruesa acá al borde. Ay, no. Les puedo confesar algo. Esta es una ventana linda aquí, preciosa, hermosa. Pero tengo un problema y es que tengo un hueco en el ojo. Tengo un hueco. O sea, no un hueco como un hoyo, no sé, como una cosa hundida acá en este párpado. Es como raro. O sea, es como... Es una cosita de nada, pero eso para maquillarme es tan difícil. Porque como que voy bien y... Se va como... Como una calle de Cali, prácticamente. Entonces tú vas normal, feliz y... El que... El cosito. No, no me golpeé pequeña. Pero acá están preguntando si me golpeé pequeña. No, lo que pasa es que en algún momento de mi vida, como que me intentó salir como una cosa ahí, como un... Un orzuelo. Yo no sé qué vaina. Y me pasó eso, pero... Pero todo iba bien, o sea, todo estaba curándose perfectamente. Y de repente pasó que no, que ya no, que no se quiso curar, que se quede un hueco. Se quede un hueco, o sea, es un huequito como un hundidito allí, rarísimo. Entonces como que es... Es raro para mí. Ay, no, otra vez. Voy a intentarlo. Es rarísimo para mí, pero pues ya... Como que me voy acostumbrando, pero hoy no, hay días que no. Hay días que no. Bueno, este ya. Ah, no, súper bien me quedó. Mira, mira, mira. Súper bien. Me faltas como la lineadita acá, que... Que ahí ya, con eso ya queda súper bien. Algo tienes que tener. Dijo, no, eso está perfecto. Algo tienes que tener. Bueno, tengo eso, que es un huequito, un huequito en este pinche párpado lindo que tengo. Es hermoso el párpado, pero es de huequito raro. Pero bueno, no es algo como que me martirice. Ay, no, el huequito, el huequito y nada. No me importa. No me importa, no me importa. Realmente no me interesa mucho. Me voy a hacer como una cosita rosada acá, porque pues, es muy pálida. Pero sí, es como eso. Nomás tengo eso así de... Ah, y la otra cosa imperfecta que tengo es este hombro que se me sale. Pero de resto, perfectidad. Bueno, me gustó, me gustó. Pero no, es broma de ustedes. Aunque yo soy muy segura, pero... Pero hay días. Hay días que no me amanece como feliz. Hay días que me amanece como mal, como moñada. Ay, no. Escribí normal, me da fastidio. Me da mucho fastidio. ¿Me besarías? No. No, no, no. No besaría... No besaría a gente que no conozco. No me traes la verdad. Es que no beso a mucha gente. ¿Cuándo? Uy, ¿cuándo era joven? Nada. Cuando tenía como 15 años o... Yo no sé, a mí me gustaban mucho los besos. O sea, tenía mis noviecitos de besos. Yo tuve noviecitos de besos hasta los... 16 años, 17 años o más. O sea, no sé, no sé. Solo besitos, solo besitos. Solo nos besamos y tal, la, la, y la, la, la. Pero besitos. O sea, en la boca, no en ningún otro lado. Pero nos besamos mucho y la, la, la. Me gustaban mucho los besos. Me gustaba besar gente. O sea, es rarísimo. Yo creo que besía mucha gente. Pero, o sea, no mucha gente así como que ahí no, 20, no, 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 menos. Pero era mucho porque, pues, yo era pequeña. O sea, tenía 15 años. Era como... A mis 15 decían como a dos o tres. Ahorita que lo veo, niña. Pero era como los besos. Y ya, y después ya no, ya. Se me quitó eso. Ya me había puesto atrás de ir. ¿Qué cosa? Estoy muy bien. Si sabes que soy perfecta. Sí. Buenas noches. ¿Cómo estás, nena? Dicen al revés. Estaba así. Es que porque escriben así. Sí, qué feos. Eso ejercita la mente, pero, pues, o sea, sí. Pero es que yo tengo, por ejemplo, una luz acá. Tengo otra. Es muy difícil leer así. Es rarísimo. Bueno, yo ya tengo aquí el... Oigan, ya dejen de pelear ahí en esas cosas. Yo ya tengo el... ¿Cómo se llama? Yo ya tengo como el maquillaje así. ¿Qué siento? Ay, no. Ya vinieron a capa de nuevo matrimonio. Síganme en Twitch mejor. Bueno, esto ya está. Ahora voy a utilizar un labialcito que sea fácil. Este es como que mi labial favorito de... Sí, este es mi labial favorito. Realmente es muy sutil. Pero me va a dar labios. Porque es que como tenía ese maquillaje tan blanco, no se me ve nada. No se me ve nada. Bueno. Listo. Entonces, bueno, ya tengo esto. Voy a utilizar esa brochita para como difuminarme el maquillaje del rojito. Tenía 11 directos que antes venía a ver. Hoy sí me tienen todo abandonado. Mentira. La verdad no me he conectado mucho. O sea, he estado como muy presente, pero a la vez como que ausente. Porque he estado organizando el setup. O sea, tengo nuevas cosas. Y pues todo va marchando bien. Hoy me dieron varios regalos. Tengo que mostrarles en algún momento. Pero no acá porque acá me lo dan y todo. Pues estaremos pendientes para mostrar las cositas. Bueno, yo me voy a poner un poquito de rojo porque a mí mi sombra favorita es como naranja. Así como ladrillito raro. Y es mi sombra favorita. Siento que me veo tan linda conmigo. No sé por qué. Pero así va. Bueno. Yo ya tengo todas estas cosas. Bueno, para los que acaban de llegar en Instagram. La idea de este en vivo es que ustedes vayan a Twitch. Porque ya voy a tener los en vivos todos los días. Y pues voy a tratar de hacer uno que otro acá. Pero realmente en ese momento estoy muy enfocada en Twitch para hacer esto. Entonces, pues podemos hacer muchas cosas. Hoy estoy maquillándome, pero no todos los días me maquillo. O sea, a veces estoy hablando de historias amorosas, de fantasías. Cosas así interesantes que de pronto a ustedes les interesaría escuchar. Y si no están en los envíos en Twitch, en mi canal de YouTube, voy a empezar a subir ya las cosas. De hecho, tengo una historia de mi primer beso con una chica en YouTube. Que pues le di mucha vuelta al asunto. Pero pues ahí mientras uno se va dando realmente la cuenta y la historia con lo que me acordaba. Y me pareció muy divertido. Y pues quiero hacer hoy un ASMR. O sea, literalmente lo hice en ASMR. Pero pues quiero hacer otra vez hoy uno. Donde la historia también sea en ASMR. Tal vez la continuación o tal vez otra historia. Porque pues la continuación de esa historia, el primer beso, uff, es fuertísima. Entonces no sé qué tipo de contenido me va a quitar Twitch. Entonces no quiero como dañar este perfil. Igual, voy a hacer la misma historia. Pero solamente para YouTube. Pero tienen que estar como pendientes de mis canales. Para ver en dónde voy a estar y qué voy a estar haciendo. Porque pues apenas estoy ordenando todo. Bueno, yo ya terminé la carita. Ya terminé la carita. Ahorita voy a ponerme el maquillaje. El maquillaje. El outfit pues. Para hacer el cosplay. Y vamos a ir a cerrar la sesión. Y vamos a volverla a abrir. Pero para hacer Who's Dance. Los que están en Instagram tienen que ir rapidísimo a Twitch. Porque en Instagram no puedo estar. Porque tengo que utilizar el celular para bailar Who's Dance. En outfit de Hinata. Que es el cosplay que estoy haciendo hoy. Bueno, y eso es como todo. ¿Qué significa Naya? Naya es mi nombre. Bueno, les tengo que contar eso. Les debo esa historia. Yo me llamo Nayaret Tatiana. Es mi nombre real. Mis papás dijeron. Te vamos a poner Nayaret Tatiana Morales. Entonces pues yo era una bebé. Y no podía decir. No, no me voy a poner eso. Y pues estuvo bien. Porque me gusta mi nombre. De hecho mi nombre favorito. Entre Nayaret y Tatiana. Que son los dos. Es Nayaret. Porque es mi nombre con el que me conoce la mayoría gente. Es mi nombre de mi casa. O sea que todos me dicen Naya. Naya, Nayaret. Así. Todos me dicen así. En mi hogar. Entonces. Pues. Cuando empecé a hacer contenido. Videos y cosas así. Yo. Siempre he tenido como que. Como esas dos personalidades. Y jugaba con mi novio. Hoy soy Tatiana. Y entonces te vas a comer. Y así súper. Loba. Y me pareció divertido eso. Entonces más adelante. Empecé a hacer contenido. Y dije. Pues. Para qué. Voy a inventar un nombre. Cuando puedo utilizar mi nombre. De. De. Bitch. Prácticamente. O sea. Porque me gustaba mucho. Me parecía que era como más. Candente. Tatiana. Y así. Entonces ahí me empecé a llamar. Tatiana. Tatiana. Y. La mayoría de la gente. Cuando me dicen. Hola Tatiana. Yo ya sé que viene de. De esas cosas. O sea. Como de. De. Sí. Y. Sí. Y. Como. 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 Como eso. Como. De lo erótico. Entonces. Eh. Me gustan los dos nombres. La verdad. Me gustan mucho mis dos nombres. Los dos son muy bonitos. Y. Pues los dos me encantan. No. Es como que. Tengo preferencia por el Nayarit. O. Tengo preferencia por. Por. Por Tatiana. O sea. Los dos me gustan. Mis dos personalidades. Están. Perfectamente. Identificadas con mis nombres. Porque. Pues así. Como que. Lo. 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 Y ya. No. Quiero decir que Nayarit. No. O sea. Así. Como que. Lo. Ahí. Eso. Realmente. Soy más como. Como. Hacer cosas muy sencillas. Tranquilita. Yo. Yo. Soy muy relajada. Entonces. Como que. Cuando saco mi Tatiana. Es como que. Fogosamente. Loca. Ella. Pues. Sí. Y. Pues me llaman Nayarit. Y mis. Papás. Y mi. Mi. Familia. Pues como tal. Me empezaron a decir. Naya. Desde muy pequeña. Y así me quedé. Naya. 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 Y. Por eso. Tengo mis redes. Como. Revueltas. Porque. Las he abierto. Como muy. Extrañas. Y ya. Pero pues. Todo está bien. Normal. Y ya. Bueno. Voy a buscarlo. Los lentes de contacto. La verdad. Yo. No sé por qué. En mi cabeza. Ya las tenía acá. Entonces. Pues nada. ¿Qué cosas te molestan más? Mis cosas que me molestan más. Yo soy muy. Ay. No. No puedo decirles. O sea. Voy a arruinar todo el amor y el cariño que me tienen. Tengo varias cosas que me molestan realmente. Esperen. Yo traigo mis lentes de contacto. Blancos. Tengo esto así súper extraño acá. Pero bueno. Bueno. Tengo muchas cosas que me molestan. No sé. Es que. Es que es muy difícil decirte exactamente qué. Bueno. Voy a empezar con estas cosas. Es muy difícil decirte qué me molesta y qué no me molesta. Porque realmente hay muchas más cosas que como que. Que me molestan. Demasiadas. Por ejemplo. Que me diga mentiras. O digo que me diga mentiras. ¿Qué más? Que tengo hambre y no me den comida. O sea. Yo sé que es mi responsabilidad. Pero a veces yo estoy trabajando full. Y pues uno espera que cuando salga a trabajar tenga la comida. Y pues. Sí pasa. O sea. A mí. A mí. Yo soy muy consentida. Entonces a mí siempre me tienen que la comidita. Que todo perfectamente. Así. Entonces. Entonces. Cuando a veces salgo. Y estoy como. Ay sí. Ya voy a comer. Y no hay nada. Y como. ¿Por qué? ¿Por qué tengo hambre? O sea. Más o menos. Pero es porque. En algunas ocasiones. Por ejemplo. Me han preguntado. ¿Qué quieres comer? Y yo no. No quiero nada. Entonces. Como que no está. O sea. Como que no. Dimensiono. Y no digo. Ahora no quiero. Más tarde. Pronto. Algo rico. Y la la la. Pero me ha pasado que no. Que como me preguntan. ¿Qué quieres comer? Y yo. No quiero nada. Porque en este momento. No tengo. Quiero nada. Y me pasó una vez. Hace poco. Y salí muy tarde. Y cuando salí. Yo tengo hambre. Y no hay nada. O sea. No hay nada. Y me tocó comerme. Algo que me hacía daño. Pero tenía hambre. Entonces. Pues. Fue como. Me molesto. Pero no es como que. Ay. Me enojé. Por eso. No. Pero sí como que. Ay. ¿Por qué? Y ya. ¿Qué más cosas? ¿Cuándo es mi cumpleaños? El 19 de julio. De todos los años. Es mi cumpleaños. Bueno. Yo ya tengo esto. Ya tengo lo otro. Ya tengo. No. Es que ya. O sea. Ya. Siento que ya. Lo único que falta. Es el. Los accesorios. Y listo. Tengo un problema. Y es que los lentes de contacto. A mí. Ay. Se me cayó esa cosa. Los lentes de contacto. Para mí. Es tan complicado. Ponérmelos. O sea. Ay. Yo sufro con eso. Pero. Pues. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. No. Y además. Debería. Vestirme. Primero. Pues. Que calor. Tan. Pinche. Que está bien. Esperen. Voy a abrir las ventanas. Porque realmente. Está haciendo calor. Eh. Voy a poner. El. Just dance. De una vez. Porque más tarde. No voy a poder ver mucho. Porque pues. Vamos a. Voy a cerrar. La transmisión. Para que ya. Terminemos el cosplay. Y de ahí. Nos vemos. Para otro lugar. Eh. Y ya. Eso es todo. Voy a ponerme los. ¿Cómo se llama? Voy a ponerme los accesorios. Esperen. 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 Bueno. Mi cortina quedó bien. Puesta. Pero quedó rara. Porque tiene un hueco todavía. Y que tengo que organizar. Porque ese día salí como de afán. Y no hice mucho. Bueno. Yo ya tengo esto. Me falta. Esta cosita. Que es. Ay no. Tengo un problema con esta chaqueta. De Ginata. Y es que. Yo. No sé lavar ropa. No sé lavar ropa. Y la metí en una lavadora. En mi lavadora. Que no es. O sea. Es vieja. Es nueva. Perdón. Es nueva. La cumplí. Apenas me mudé. Y me mudé. Hace menos de seis meses. Y. Yo no sé lavar. Entonces. Yo no sé qué pasó. Yo le metí un jabón X. Y esa cosa lo que hizo. Fue mancharme la ropa blanca. Entonces tengo esto como manchado. Pero. O sea. No se ve. Pero. Tengo trauma. Que. 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 De pronto lo vean. Y me juzguen. Realmente. Bueno. Yo ya tengo esto. Que es como el. Ay no. Ustedes quieren que yo me pinte el cabello de azul. Como Hinata real. O no les importa. Porque es que tengo. Sí. Ya me acordé. Tengo el cosito de Hinata. O sea. Tengo el. 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 ¿Cómo se llama? Tengo el coso como de Hinata. El. El color. El color del cabello. Que es azul. Pero me da miedo. Hacérmelo. Y que quede mal. Sí. Píntatelo. Oh my god. No puede ser. Pero vean. Voy a ir para Twitch. O sea. Ya. Yo voy a cerrar Instagram. Vayan para Twitch. Les voy a dejar una historia. En Instagram. Para que ustedes terminen de ver el cosplay. En Twitch. Porque es que aquí. Hablan aquí. Y aquí. Y además se me va a pagar el celular. Ya dice que 10%. Y ahorro de batería. O sea. Que se va a pagar. Y pues no te quiero dejar a ti. Que estás aquí en Instagram. O mal. Entonces. Te voy a. A quitar la transmisión. Y te vas a Twitch. De inmediato. O sea. Ya te voy a dejar el link. Para que tú. Solamente le piques allí. Al link. Y te va. Y te vayas al otro lado. Bueno. Voy a utilizar esto. Realmente. Pues yo lo compré. Yo no sé qué. Yo compré esto. Yo vi hoy unos. Que son en spray. Pero yo. En ese momento. No lo sabía. Entonces. Yo compré. Ya. Qué hijo de madre. Ya. Estoy nerviosa. Bueno. O sea. Voy a intentar. Hacerme el capul. Porque no sé. Como que. Como que no. Nunca me lo he hecho. Va. Pues es. No sé. O sea. Yo una vez tuve capul. Y me veía divino. Pero es que no tenía tantos cachetes. Ahorita tengo muchos cachetes. Entonces. Me voy a hacer esto. Este. Este. ¿Qué? Este. Este capul. Falso. Con. Un peine. No. Voy a intentar. Betty la fea. Más o menos. Como Betty la fea. Pero de ginata. O sea. Estilo Betty la fea. Vamos a ver. Cómo nos va. Ay. No me juzguen. Voy a intentarlo. Acá en vivo. O sea. Yo. Yo. Confío mucho en ustedes. En que. En que no me van a hacer el. Esto se ve muy raro. No te hagas la bichectomía. No me voy a hacer la bichectomía. Voy a hacer ejercicio. No me haría eso. No me haría la bichectomía. Me da miedo. O sea. Como que no sé. Como que meterme a un quirófano. Por estética. Me da pánico. Pánico. Entonces por eso no me he operado nada. Me operé una vez. Para no tener bebés. Así. Como más. Eso se ve muy raro. Pero es básicamente así. Pero más bonito. Más tupido. No sé qué. ¿Me hago el capul o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Me lo hago o no me lo hago? Hay gente que a veces la vea. Ay. Qué triste. ¿Usame un mal? Ay. A ver. Es que. A ver. O sea. Hacerme capul así como con tijera. Ahí ya no. Ya no los quiero tanto. O sea. Realmente. Ay. No sé qué. No sé. Boten ya. O sea. Díganme sí. O díganme no. Pero ya no sé. Me siento mal con este pelo acá. Es que mejor déjate el cabello quieto. No. La chica del aro. No. Entonces vean. Singapur. Ya. Singapur. Vamos a Singapur. Pero. Azul o así. Porque es que yo quería hacerlo como más real. O sea. Bueno. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Es que ni siquiera sé cómo se lava eso. Vamos a intentarlo. Ay. Marica. Vamos a intentarlo. O sea. Vamos a intentarlo. Así como. Como a ver. Cómo se ve. Pero. No sé. No. Eso no se ve. No. No se ve. No. Me va a dañar el pelito ahí. No. Hoy me bañé. No. No. Eso no se ve. Miren. No se ve. O sea. Literalmente mi cabello es tan negro que no se ve. Los mechones. O sea. Es que no se ven. Mira. No. Eso es igual de raro. Qué asco. No. No se ve. Más luz. Más luz. Qué no. Es que. Es que tienen que ir a Twitch. Mis luces están listas. Es para que tú vengas a Twitch. Y las veas en Twitch. No. Yo quiero tomar las cien en las puntas. Es que ya la cagué. Ya me hice. Lo hice en el. Arriba. A ver. Eso no se ve nada. No. Nada. Esto es imposible. Voy a quitar esto un momentito. Así que me esperan un momento. No. Eso no daña el cabello. Es como pintura. Pero es que no se ve. Mira. Ya me eché acá. Vamos a así. Vamos a hacerlo así como súper así. No se ve absolutamente ninguna diferencia. Se ve como un pegote ahí como una cosa fea. Voy a quitarme esto. ¿Por qué hice esto? No se ve nada. Entonces pues de una vez lo quitamos. Bueno. Yo ya me hice esto. Realmente me parece terrible haberme hecho esto en el cabello. No me gustó para nada. Bueno. Con este peine. Me voy a peinar ese pedacito que me mojé. Todo este pedazo me lo mojé. Mientras se seca. Voy a ponerme las demás cosas. A ver. ¿Cómo se? A ver. ¿Va a ponerme esto? Sí. Voy a ponerme esto. Este cosplay me lo hizo Natalia. Ella tiene una marca de ropa. Y ella hace los cosplay. Hace todo como lo que uno necesite. Y así. Entonces este me lo hizo ella. Lo quería. Esos colmillos. ¿Qué? Son naturales. No utilizo nada. Natanata sí. Bueno. Yo ya. Yo ya. Tengo esto listo. Esto no se ve. Realmente lo único que hice es poner a mi cabello brillante que tenía. A ver. Vamos a intentarlo así. Donde está mi. Mi penecito. Así. Bueno. Los que están en Instagram tienen que venir a Twitch. Realmente tienen que venir a Twitch. Porque acá está como lo mejor. Y además que voy a hacer los envíos más por acá. Y tienen que estar pendientes porque va a dar regalitos. O que son así. Natanata es mi mejor amiga que hace ropa y hace como todo lo que uno le pida. Bueno. Ya está. El cosito aquí. Esto aquí. Me falta. Muy importante. El accesorio del cuello. De la cabeza. Este es como el de Naruto. Que puede ir acá en la cabeza. Pues no es por encima. No. O puede ir acá. O sea. Ella lo tiene acá. O sea. A mí me gusta ahí. No sé. Entonces lo primero que debía hacer realmente era ponerme esto. Entonces me lo voy a poner aquí. No. Lo que pasa es que cuando se. No. Cuando se van de la tribu. De la tribu. No. Ah bueno. De la cosa esa. Ellos llegan y rayan esta marca. Entonces primero fue de Itachi. Luego fue como de Naruto. Y pues. Sencillamente yo. Dije. Pues voy a ponerme esto. Porque es más chingba. Entonces pues me lo puse. En esto. Porque es que había uno. Que era el de Hinata. Que era solamente este. Es que no me acuerdo. ¿Cómo se llama? El de la protección. De hoja. Voy a ponerla así. Y lo que pasaba es que era muy bonito. Era así como ultra pulcro. Y la la la. Entonces pues. Sencillamente yo me fui a ese lugar. Y le dije. Mira yo no quiero algo tan lindo. Yo quiero algo más. De batalla. Entonces me mostraron este. Me mostraron el otro. Y me gusta el otro. Pero. Es que no sé. Como que no. Bueno Hinata rebelde. Sí. 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 Cuando se exiliaron de la tribu. Y ya. Bueno. Esto. Ya está. Hinata. Ja. 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 Ella dice que vio Naruto. Es verdad. Ja. 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 de Naruto, ni siquiera era de Hinata ni nada ¿por qué te estás decepcionando? ¿qué pasó? ¿qué dije mal? ¿qué cagáis? es una maderita chigot Naruto también la marcó, busque en Google y si es así me pides perdón o sea ya, realmente pero porque ahí fue cuando él se exilió y entonces lo rayó no, estoy llegando por propaganda de caracol ¿qué? ¿quién pasa por propaganda? bueno los de Instagram, ya voy a cerrar el envío porque es que mi celular es el que se apaga entonces para que vayas a Twitch te voy a dejar el link y ya, voy a ponerlo de una vez chao, nos vemos esperan, yo cierro este envío porque no sé cómo finalizar el video y compartir IGTV, sí, pues contactámoslo voy a ponerlo así no listo y siguiente o sea yo tengo anuncios en Twitch pero yo no sé cada cuánto pasa no sé ¿qué pasó? bueno descripción listo voy a poner acá ay yo no me hice videos en el cosito listo no, pues tenemos que verlo entonces otra vez el a ver si no recuerdo mal ¿qué? el canal de la creativa familia hoy se come ¿qué? ¿hoy se come? ¿qué pasa? ¿qué se come? bueno yo no sé o sea aquí charlie que me ayude ¿por qué este cosito está rayado y por qué es el de Itachi? ah, ok ya vea porque si o no ¿qué fue? Naruto también la rayó y Itachi también la rayó por favor aquí para que no me para que me desmientas porque es que aquí Gijie dice que yo no me vi Naruto o sea es verdad yo no me lo vi todo pero pues sí me vi bastante bueno yo ya voy a dejar la historia y me vengo para acá de una vez para terminar este cosplay que está genial que está haciendo increíble hola a todos bueno y les voy a dejar entonces el link para que ustedes vengan a Twitch para que vean el final de este cosplay divino hermoso y para que vayamos a bailar dance y pues vengan vengan chau a ver hola a todos bueno voy a poner el link y ya ahora sí hola a todos bueno les voy a dejar ay me choca esto que instagram me reproduce esas cosas y quedó mal bueno el ¿cómo se llama? bueno la 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 esto ya está esto ya está esto ya está listo ay yo me siento súper sexy hoy la verdad o sea esa es la verdad o sea obviamente es ditachi primero pero naruto también la rayó o sea yo no te estoy diciendo que no sea ditachi te estoy diciendo que naruto también la rayó estoy casi segura estoy 90% segura para que tú la busques porque es que yo ya tuve esta conversación con niños frikis y me pidieron disculpas ah pero 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 también la rayó o sea yo no te estoy diciendo que itachi no la que no haya sido el primero obviamente él fue el primero y él hizo sus vainas y después naruto lo copió porque también lo exiliaron y ya o sea y pues lo quise nena ti no se te hace raro que tú no veas a los seguidores pero que tus seguidores sí te vean a ti o sea no se me hace raro me gusta es como no sé como que no es porque no me gusta verlos no sino que ya estoy acostumbrada que igual ustedes están allá contentos viéndome porque me dicen mucho que aman todo lo que hago y me gusta eso como que recibir su amor de alguna manera a mí me parece muy gratificante entonces no cuenta no o sea sí cuenta porque es un hecho que naruto también tenía esta cosa así entonces independientemente por la razón que sea pues sencillamente la tenía así y punto es de naruto y de itachi primero fue itachi y naruto la copió pero pues no importa no importa o sea no me trates como si no supiera básicamente bueno esto yo ya terminé entonces también digo que es de su saque o sea puede ser de todos los que hicieron creo que fueron tres o cuatro los que hicieron eso no sé en este momento ya deja de molestarme estoy haciéndome dar como ansiedad porque siento que tú no me crees y entonces cuando tú no me crees entonces siento que todos me van a tildar de mentira hasta cuando es un hecho que naruto también tenía esta cosa así independientemente por las razones que fueran y en el lugar que fuera esto era así y ya sí tengo la discusión no voy a decir nada más yo debería hacer yo debería hacer una historia más de ay no 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 bueno eso fue una historia más antes y después de o sea no perdón nada siento que como que me hiciste dudar y después dije no era así qué pasó o sea qué pasó qué pasó yo no sé mucho de anime pero un poquito que sé listo y voy a hacer otra historiecita lo que pasa es que estoy haciendo no no dudé no dudé la verdad te estoy molestando pero lo asunto es que estoy haciendo las historias porque es ustedes ustedes quieren siempre verme en tiktok quieren verme en todo lado y pues cuando no hago historias se ponen todos que ay no hiciste nada y ya entonces pues es facilito voy a mostrarles más o menos cómo va listo voy a dejar esto así para que hagamos otra historiecita para que terminemos esto y para que bailar bueno básicamente yo creo que ya voy a dejar esto así para que ustedes ya terminemos de este cosplay para que bailemos bailemos un rato bueno me voy a tirar está haciendo un calor tenaz faltan los ojos blancos sí ya ya voy aquí tengo los lentes ay esto me da ansiedad esto sí que me da ansiedad o sea esto me estresa básicamente bueno voy a intentarlo vámonos pues uy me volví una dura haciendo esto bueno no sé muchas cosas de esto pero bueno acá bueno aquí este cabello que lástima que me moje el cabello bueno yo ya voy a guardar las historias si te veo en la calle por la calle algún día y llego a saludarte te dejarías tomar una foto conmigo sí me dejaría tomar una foto contigo pero pues normal o sea como que no soy un ogro normalito bueno este lente de contacto ya quedó uy me aterra me aterra muchísimo ponerme el otro pero este me fue súper bien o sea realmente eso es nuevo nunca antes me había pasado que me lo había puesto de una bien voy a hacerme el otro ojo este lado ya voy a guardar el cosito aquí voy a hacerme el otro ojo uuua tengo ansiedad todavía lo siento es que me da miedo como esto es que no sé como que me gusta pero me da miedo bueno este ya está este está raro tiene una burbuja ya bueno ahora sí vamos a poner uno con este cosito no este está más complicado porque no veo nada tengo mucha fastidio en este momento soy ciega soy muy ciega o sea para leer tengo que hacer como si no te quedas sin un ojo no no me quedas sin ojos pero pero si es como la sensación es muy extraña estoy llorando estoy llorando en mi habitación no me tiras no me tiras esta cosa está muy chistosa o sea veo pero veo raro veo como rarísimo es que es la luz o sea si apago esta luz se ve una chimba porque no tengo más luces bueno excepto esta pero pues no importa voy a ponerme un poquito que vayan tan bacana que se me den los ojos gracias me dio miedo que te lo pusieras en el primer intento no pues mira que o sea estoy cogiendo práctica porque como me estoy poniendo esto no entonces como me había puesto esto ya antes entonces pues me gustó no me va muy roja siento que me va muy roja o sea como como tenía la otra luz siento que eso como que atenúa un poquito los colores pero en este momento me siento como muy roja no sé que rápido te pusiste los dos la verdad si la primera vez tú sabes que te acuerdas que yo me demoré como media hora haciendo esto o sea uno solo media hora bueno esto ya está entonces voy a decirle la historia de una más en ¿cómo se llama? en Instagram si esta es un poco rosada sí estoy muy rosada pero bueno no importa voy a hacer así y ya me quedo bien pero vamos a ver eso y voy a ponerlo acá vamos a hacer la historia desde acá bueno voy a hacerlas así sencillitas porque ya quiero empezar lentes lentes de contacto son lentes de contacto son lentes de contacto bueno voy a ir a a lambar voy a ir a que voy a ir a voy a ir a voy a cerrar un momento y voy a ir a ¿cómo se llama? a otra vez pero a hootsdance o sea literalmente vamos a hacerlo así son otro tipo de lentes de contacto son como de fantasía o sea lentes de contacto pero más como para cosplay y cosas así muy muy así como lo que estoy haciendo bueno voy a mostrar acá un momento bueno voy a a cerrar un momentito ah bueno voy a dar una vueltita vamos a aquí a ver un momento pero voy a cerrarlo por poner hootsdance y bailar un ratito así queda el cosplay como decentico realmente lo hice como muy decentico entonces voy a dar un minuto no no me voy a dar más mientras acomodo esto para ¿para qué? para ya bailar un ratito antes de irnos me das miedo con esos lentes pero a la vez me enamoras pero a la vez me enamoras ok qué lindo bueno voy a quitarlo un momento y voy a hacer the hootsdance no me demoro ay no veo nada no veo el cursor acá ya lo vi chao ay así así voy a poner o sea yo solamente sé que ella dice algo así y ya mira qué lindo chao chao nada yo no